Tengo una imagen que mantener. Venga, ya he empezado a grabar. Muy bien. Estamos aquí para pegarnos por Aika. ¡Uhhh! ¡Eso me encanta! ¡Eso me encanta! Ah, decías en el Pokémon. Sí, de momento... ¿Para eso he estado haciendo pesas? Sí. Joder. Era el truco, te hacía pensar que tenías que entrenarte y así estás más cansado. Eso afectará sin duda a tus habilidades como entrenador a Pokémon. Voy a subirte la voz. Vale. Un segundo. Se me había olvidado completamente que en el server te llamas Colgore. Sí. ¡Ey! ¿Cómo va esto? Me hace mucha gracia porque tu micro como que sube y baja. Es en plan de... A veces se te escucha normal, a veces se te escucha como muy bajo. ¡Mola! Así es más molesto. Me gusta. Espero que no sea igual en los vídeos, pero seguramente... No sé, Discord va mal. Sí, suele hacerlo. O sea, creo que... Creo que de todas las plataformas para hacer llamadas y llamadas grupales y eso, Discord es la mejor y va como el puto culo. Es algo curioso porque aún así la peor página para llamadas de redes sociales sigue siendo mejor que un móvil para llamar. Pues un poco sí. Voy a cerrar la tele... Vale. Una cosa que quiero pedir perdón es que me creí que esto era el domingo. Sí, antes... A ver... Por suerte creo que no habíamos avisado nada de que íbamos a... De que ya teníamos fecha para pegarnos y eso. Pero... A ver, yo ya estoy acostumbrado a excepcionar a la gente. Es en plan de... Hoy he hecho un directo de una hora haciendo una ASMR escribiendo porno. No veo cómo podría eso decepcionar a nadie. Pues que solo ha sido una hora. Y a mitad del tiempo he estado callada. Eso también es verdad. Si solo ha sido una hora. Pero sí, habíamos dicho de hacer esto ya a las 7 y... Y Aika se pensaba que era el domingo. Pero... Tampoco... Tampoco es el fin del mundo. Me ha dado tiempo a ver el episodio de hallar... En mi defensa tampoco he llegado tan tarde. No. En realidad no. Y luego cuando me preparé dije... Bueno, ya estoy preparada. Voy a terminarme en un segundo el nivel del Shovel Knight. Y... Folgor ha visto cómo ha terminado eso, más o menos. Perfecto. Bueno, pues... ¿Cómo se hacía esto? La otra vez que me... A todos los combates me retó... Eh... Pues ahora que lo dices... A ver... Primero que todo voy a entrar en Shodown porque estoy en Shodown pero no me he metido con mi cuenta. Vale. Sí, mejor. A ver... Cuenta... Hay cosa... Duerme... Contraseña... Pastel de manzana. Gente, robarle la cuenta. Nunca van a adivinar en qué idioma lo he escrito. Ah, mierda. Más que nada porque es un idioma que me inventé de pequeña. Eso lo hace mucho más difícil, sí. Sí. Es como el vídeo que me ha salido en TikTok que es en plan de... Le he preguntado a una señal por la calle... ¿Crees que tú contras señal segura? Es en plan de... Supongo, es el nombre de mi perro y el año de mi graduación. Ah, tienes un perro. ¿Qué raza es? ¿Cómo se llama? Chispita. ¿Ah? ¿Y a dónde fuiste a estudiar? ¿A esta universidad? ¿En qué promoción? En la de este año. Muy bien. Ah, coño, aquí. ¿Encontrar un usuario? ¿Find a user? ¿Está a la izquierda? Sí, sí, lo he visto. ¿Qué...? Le das ahí... Aika se duerme. Es uno de los pocos sitios donde todavía me duermo en lugar de morirme. Perfecto. Todo junto, mayúscula, minúscula... Todo junto con la primera A en mayúscula. Vale. Ahora que estamos en confidencia, ¿cuál es tu equipo? Ah... Tengo creo que tres equipos seleccionados. Cuertas en todos, o sea que en cualquier caso va a tener ayuda interna. O sea que voy a ganar sí o sí. No llevar al puto Gyarados en el equipo. Ah... ¿Cómo que no? Yo te he querido facilitar las cosas. En plan, igual que a mi padrastro le dejé fácil el nivel del Mario Kart. Eso sí, luego lo ganó, dijo, anda, este te ha ganado. Dije, pues te voy a superar por tres segundos. Pues en mi equipo no te he metido ni a mi inicial, ni a mi tifón. Vale. Los tengo en otro equipo, pero no en este. O sea, yo tampoco he metido en ninguno de estos equipos a mi inicial. Sería raro haberlo puesto. Voy a no permitir espectadores, no queremos mirones aquí. No, a mi me gusta que me miren. No, a mi me gusta que me miren. No, no sé si. No, no sé si. Infor... U-Birds. Y básicamente ya. Esta lengua. Por cierto, a la gente del chat de Folgore que le interese, he seguido escribiendo el badfic. He metido una cosa que nadie se esperaba. Eso es bueno. Pero un buen badfic siempre sabe sorprender. Vamos a comenzar. El chat de Folgore, el primer... Nadie nunca se sabe. Hostias, que alto está esta mierda. Un poco, yo por cierto ya la había bajado por una parte de esto, pero... Voy a bajar otro poco. Mira. Ahora bien. No me... No me termina de gustar este... Esto, pero... No tengo nada. Vale, lo he tenido que bajar del todo, porque... Dios mío. Uh... Ah, mierda. Acabo de caer en una cosa. ¿Qué cosa? En que me acuerdo de que tu bronzón tiene... Un jugo. Un jugo. Sí. Perdón. Tampoco... Tampoco pasa nada. Confío en que tampoco recuerda demasiadas cosas de... Tampoco pasa nada. Te voy a ser sincera. Me he inventado lo del indifugo para ver si me lo deciden. Solo... Ni siquiera... Esto. Vale. 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 La mía. El nombre de esta Garchomp lo eligió una lesbiana por mí, no me juzgues. Cada Pokémon que haya nombrado una lesbiana voy a dirigirme a él como tal. Solo por hacerla, porque me hizo gracia decirlo. Lo veo. ¿Durazno, no? Sí, imaginaba que... Vamos, bueno. Vale. Sobre todo teniendo en cuenta la bufanda. Ah. Bueno, pues... Supongo que Durazno ya me va a matar a todos. No creo. Tampoco es su especialidad. Fundaba Por favor. Cienta. No, no. Bueno, un parque de ahí. Suerte. A ver, solo por si acaso no me la quise jugar, a que tú también fuese desescar. Oh, f**k. Eh, bien, jajaja. ¿Me la juriste o no? Es posible que haya sido una mala idea, pero habrá que. Hola Blanc, gracias por la suerte. Sí, me voy a venir. Otro cambio. Si te lo veías venir, ¿por qué no has hecho nada? Bueno, no sé. Podías haber cometido un error. Sí, también. No te voy a engañar. No pensé que lo fuese a aguantar. No te salto. Espero que no me haga brown click. No te salto. No te sabía que lo fuese a aguantar. Venga Iker, no te mueres por aquí. Yo estoy pensando en un minuto, ya no lo hay que sorprender. No tengo nada más que hacer ahora... ¿Qué pasa con un minuto? No tengo nada más que llorando... ¿Sabes de que es esa C? No De capullo De capullo No, es por el certito valiente No, es por el certito valiente Si, eso tiene más Pues era verdad lo de... lo del ignifo ¿Por qué me lo confirmaste? ¿Por qué me lo confirmaste? Bueno, porque pensaba que lo sabía No, es por el certito De por suerte Me da bastante igual, o sea que... Crítico, no puedo morrar No podías tener un trabajo Oye, me está empezando a preocupar que podría ganar Oye, si seguro que vas a 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 ganar No, es por solo No puede ser. Solo por joder más, dime un número. Del 1 al 3. ¿Y el al 3? Dime un número del 1 al 3. ¿Dos? Sí, porque no. Vale. Pues, voy a hacer una captura para demostrarlo. Para enseñarte que has elegido el número 2. Voy a suponer que he elegido mal. Uff, que movimiento hago... Sisiones difíciles... Y básicamente después de esto... No es por joder... 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 Si... Mola... Voy a repasar tus motes... Rayleigh, Rayleigh no lo entiendo... Ehh... ¿Sabes el... El Big Ben? El Big Ben sé lo que es... Pues... Rayleigh es el apellido de Ben Rayleigh... Que es la araña... Clon de Peter Parker... Oh... Que guay... A ver... George... No se me ocurre nada... No se me ocurre nada... Con George... Tampoco... Ese... Como dije... Era una referencia... Que yo entendía... Desde... Como hacía uno o dos días... Y ya la gente lo entendería... Desde... Que es el hermano pequeño... No me esperaba... Pensé un poco... En ese George... Pero porque decía dinosaurio... Pero no esperaba... Que fuese a ser... Actualmente... Ese... Si... Porque acababa de jugar... A mi amiga Peppa... Si... Robin no tengo ni puta idea... Voy a decir por Red Robin... Por decir mierda... Pues... No esperas... Si yo estaba... Era por ese... Casi... Era por Robin en general... Porque estábamos hablando de Robin... En ese momento... No sé... No sé... No sé... No sé... Si me suena... Y... Piñata... Porque se lleva muchas hostias... Piñata... Como ya dije... Este no lo podría adivinar... Nadie realmente... Porque era... Un chiste interno... Que... Mi amigo y yo... Llamamos Piñata... A Piñata... Y... Solo me queda... El mote de Aika... Que... Entiendo que es el mote... Más difícil de todos... Ese nunca lo devinería... Sobre todo... No sé... Es... Es el nombre de tu madre... Mierda... Acepto... Bueno... ¿Quieres que te explique... Los mote... Los motes que he puesto yo? Venga, dale... ¿Quieres que te explique? 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 Muy bien... Gracias a ti... Grande... Luego se extraña... De que... De que diga que... Que Kirstar es mejor que él... Por... The record... Eh... Crikan ha creado... Un canal de voz llamado Crikanjodiendo... Y no se me olvidó a Aika... Icarus es mejor moderador que Krika bueno dime las historias además Icarus nunca se me ha insinuado pues eso dime los orígenes de los motos le iba a llamar François pero me equivoqué al escribir y se llama así por el Magnamite que tiene el personaje que trabaja en el laboratorio del profesor Sakuragi en la nueva temporada de Pokémon el tío tiene una Magnamite llamada François y me hace mucha gracia, Durazno me lo sugirió Larita y no sé dije ¿quién quiere ponerle un Garchon? un Gibo, el futuro Garchon, me dijo yo y le llamó Durazno el Hippodon se llama Chagabolas creo que eres español ¿conoces los hipopótamos Chagabolas? se entiende Icarus es una referencia a un amigo Icarus que curiosamente es organizador de un torneo de Pokémon que vuelta hasta la vida y me ayudó a mañar un torneo que no diré Cerdito Valiente es en honor a uno de los más grandes héroes de la historia el Cerdito Valiente siempre en nuestra otra zona de las grandes cosas que nos ha dado Japón y Haruka es un pelín una cadena Haruka es el nombre en japonés de Mei el acompañante o rival durante Hoenn que en español se llama Aura y Lucario es el Pokémon Aura ya está esa es toda la cadena este es uno con capas como alguno es una pequeña capa es en plan de hay Pokémon que tengo con con más capas en plan de a ver mi inicial se llama Xbox en realidad es no a ver sé que tenía alguno con capas pero no los tengo aquí en Pokéhex bueno vamos a hacer el segundo combate y ya terminate ganar uy nada vas a ganarme después de perder uno es como que voy bastante menos seguro te estoy dando una ventaja ¿me con esto del torneo hasta ahora ha sido igualado digamos no sé si hay algo muere cara o muere si a mierda me has pillado te has hecho un mini mono type de agua no obviamente yo tengo una tentación de ese bueno lo voy a anunciar ahora y es que a ver yo no quería rendirme ¿sabes? sí no quería no quería decepcionar a la gente no quería dejarles tirados creo que no me acuerdo de cómo seguirlo es que es una de estas frases motivacionales que saco de Facebook te lo digo en inglés mejor nunca te Uh, buena. Voy a asumir que me vas a meter un colmillo. No, porque ahora es más veloz que yo. Pene. Ya. Vale, vale. Curioso, ¿un Steelix con Jaguar Viento? Ya. ¿Has escrito Azumarri? Sí. Este puto odio. Yo, ya dije que... Bastante jugármela. Ya dije antes de seguir el comentario de... ...porque ya tengo tiempo con esto de mierda. Pero... Ya, es la razón principal por la que no tengo un Steelix. Ah, mierda. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Ahora vamos a ver si... Sí, esto es muy evidente. Sí, esto es muy evidente. ¿A quién? ¿A quién? Ah, a... No, no, no. Si os intento darme a quién, dices. Francois. Er... Eranzuá, perdón. Ah, vale, vale. Bueno, que realmente es tranquilo. Ahí, me encuentro un Wattles y he estado como muy cerca de mi André. Un Wattles Wattles tirando para... Jajamé. Jajamé. Oh, bueno. Voy a parar Bueno, tengo suerte que me la voy a hacer Es decir, que no hay nada que ser Para ser super efectivo, no te ha hecho una mierda El poder oculto es una mierda, ¿entiendes? Ya, pero aquí está potenciado O sea, un poder oculto Ya que voy a perder Pero... Es que... Je... 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 Te voy a enseñar un movimiento que no te he enseñado hasta ahora... El movimiento de pegarme una hostia a mi misma en la cara... Je... Es que ese movimiento está bien hasta que no pase... Genial! No... No, no... Esto no termina, eh... Esto no termina nunca... Eranzuán no quiere hacer ese movimiento... No, parece que no... Ha decidido suicidarse... No, y no que... No estaban en cuenta, ni lo harían... Si no la creen, le continues. Si no, el movimiento del globo sea una hostia. Si no, el movimiento de pegarme una hostia... Si no termina. Si no, el movimiento de pegarme es el movimiento de nube. Es que realmente no tengo nada que hacer para un rato, tengo ahora Tenia Aika Coño Creo que cometí un problema Me acabo de dar cuenta de que puse más la habilidad del Pokémon Me encanta esto de que no se despierten, enserio Putisimo asco Oh Menos mal No sabía dónde estaba esto Estaba que No, no, no 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 ¿Qué? Nunca he entendido por qué detección solo tiene 5 pp de base. ¿Te cuento cuál ha sido el error que cometí? ¿Para? Se ha muerto entrando. Mira la habilidad de mi Icarus. No, me he llegado. Ah, te has ido. Vale, me equivoqué y no le puse dicha, le puse entusiasmo. O sea que he estado jugando con un Togekiss que falla más de lo normal. Esto me sube bastante el ego porque he ganado con un Handicap. Sí. A ver, yo también tenía un Handicap. No, eso no es un Handicap. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tú eres bueno jugando. Lo que pasa es que no tienes confianza. No tengo yo recuerdos de eso, pero vale. A ver, si no eres bueno jugando, ¿por qué has llegado hasta el final? Porque... Creo que no es especialmente difícil. Podría hacer trampa mirando todo lo que tenía en mi instante. En fin, piensa cómo era la partida. Antes de que empezara a mirar todo lo que tenían, todos los entradores... Voy a dar más voz todavía porque, Dios mío. Puto Discord. Sí. Esto es Krikan, que nos está jodiendo el audio. Seguramente. ¿Quieres hacer el tercer combate igualmente? Si te gusta el equipo con la bomba. Eh... Es que hay movimientos que no he enseñado. Y por si acaso quiero no enseñarlos para que sean sorpresa. Como el tercer combate no cuenta si quieres poder utilizar los movimientos que ya ha usado. Es decir, ya has ganado. Voy a ver si tengo otro equipo de cuarta generación. A ver, esto es octava, esto es octava. Esto es séptima. Octava monotype psíquico. Esto no sé, no tengo ni idea de qué estaba haciendo, pero este séptima. Eh... octava... Porque tengo un Execute. Eh... Esto es... Esto es séptima. Bueno, no. Octava Nacional Dex. Octava. Sexta. Tengo por alguna razón un equipo que son un Pansage, un Skido, un Gurgaze y un Garchon. No preguntes por qué. Ocho monotype de planta de octava gen. Generación de sexta gen... ¡Ay! Este es mi equipo! Qué bonito. Bueno, decías Ahora no se oye Ahí vamos Puto Krikan, no quiere que juguemos Bueno, pues Con más razón Si quieres nos podemos hacer un combate monotype Hay monotype, un combate metrónomo No quiere, no quiere Pero entonces Me puedo volver a ver tu serie Ahora que esto está terminado ¿Cómo que? ¿Sabes cómo van los combates de metrónomo? No Te pones Pokémon solo con metrónomo Eso me lo he imaginado Puedes entrar en el Team Builder, buscar con metrónomo La gente lo suele hacer Lo podemos hacer solo con mí Por poner un ejemplo Graveler, aprender Y eventual Ah, un combate random Sí, pero Lo de metrónomo, pero si tienes que molestarme Ah, no sé si se puede hacer eso Estaría guay Pues sinceramente preferiría que O fuera O fuera todavía Como de Y por Y por Como un tercer combate dentro del mismo Eso del torneo O nada Hacerme Pokémon nuevo ahora A ver, para hacerte un combate metrónomo Simplemente te metes Seis Pokémon iguales con metrónomo Si quieres Es en plan de Yo solo lo que sugiero Es en plan de Pones seis Muse con metrónomo Y los stats que te digan ¿Qué te parece? Sí Venga Les ponemos ¿Les quieres poner evs? Sí Te he puesto todo al máximo Pero por algún motivo me dejan Supongo que Esos son los evs No Los evs también me dejó Me pone que me quedan Menos mil Dos Que de hecho Ah, vale Ahora sí Es que ya antes Teniéndolo todo a cero Me ponía eso Me quedaba menos mil Dos cuantos Y los números Han ido variante Pero me deja quedarme Con Con esos negativos Vale Lo que yo he hecho Para agilizar el proceso Y No sé Voy a Te he dejado Mismamente He hecho un Mew Y lo he copiado cinco veces Y donde está lo de metrónomo Aquí Aquí Me parece que para metrónomo Solo puedes llevar dos He dado a validar Ah Solo puedes llevar dos Pokémon Vale Fuera, fuera, fuera Y se quedan por mí Absolutamente rotos Los restos están baneados Y la valla cita también Me cago en Dios Pues esto Mismamente No me jodas que le puedo meter esto ¿En serio esto es válido? Vale Pues ya tengo mi equipo Vale Voy a suponer que es lo que Le ha puesto algo Super Ultra Pero bien Es que no entiendo Que van en los restos Pero Ir a valla cita Pero no van en esta mierda A ver A lo mejor Ni siquiera funciona Que a lo mejor Esa es la gracia Tengo una tentación De mirar el móvil Para ver qué coño Te metes En serio Es que ahora Me tienta mucho De Los objetos Comúnmente inútiles Están Pero los objetos Inútiles Los objetos Que son directamente Inútiles ¿Por qué están ahí? ¿Por qué? Para hacer bulto Como yo en la vida Para hacer bulto Lo va a tener Ahora Adiós Me acabo de dar cuenta Que me tengo que pelear Con Krika Y no le puedo pegar Una hostia en la cara A ver Y aunque me descalifiquen Estaría guay En plan de Solo porque Ya ni siquiera Los voy a comentar Simplemente No estoy de acuerdo Con algunas de sus normas Porque lo de No poder Modificar Ah, ya empezado Sí Lo de no poder Hacer El El de esto Lo de no poder Capturar En la zona Separada De una ruta Que tiene Pokémon Totalmente distintos Mira, bueno Vale Es un poco raro Teniendo en cuenta Que hay dos rutas En las que se permite Hacer eso Dos o una Creo que solo una Pero que no se Pero que no se Permita siquiera Cambiar Hacer que el Pokémon Sea Shiny Eso no lo Entiendo Hostia Dora Juego sucio Que cabrón Taladeadora Spide En serio Y fallo Creo que este De combate Lo pierdo Mio Me cago En tu puta Vida Reciclaje Hueso Meran Magnetic Flag Cambio de banda Eh Guay Que menos mal Que he usado Látigo Zepa Me has hecho Tipo planta Ataque Ala Te has metido ¿Te has metido Daigo? Si Espera Espera No te has metido ¿Qué? ¿Qué coño has acabado de hacer? Que te ha metido Que no me he enterado ¿Te has metido tu propio Miudelita? ¿Te has metido Ah no Es que me hiciste Me hiciste Represión Metal Antes Ah Ah ¿Dónde sale? No Represión Metal Es otro SILENGIO La sincronía eterna Ah Venga ya ¿Yo por qué me quemo? Porque Bola niebla Patada ignia José Picotazo Ahora hago explosión Gruñido Hostia Mierda Mierda Píjate a mí Una Es que estaba funcionando Muy bien Por favor Haz descanso Oh Bueno Me has hecho 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 el error De su hermano Me has hecho el mismo movimiento Dos veces Sí Bueno Pues Hay que discutir El combate de verdad Y el que contaba Para el premio ¿Verdad? ¿Os acordáis De que dijo esto? Yo me acuerdo Lo dije con la condición De que subieras El Batfic Si lo subo ahora Cuento Si lo subes ahora Sí En plan Si lo publico Ahora mismo Me hace dar la victoria Te puedo hacer La victoria De este combate Ya Pero De este combate Me da un poco más Nada Hola Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, claro Insultando al pobre Emil Sí Qué mal entrenador Y qué mal padre Ah, ¿sabes una cosa Que sí que Podíamos ponernos Que tenía uno de mis news A pesar de que estaba Baneada Con la valla fibra La Mierda Focus Esta de que Siempre usa El mismo movimiento Yo le puse De las botas Estas Que evitan El clima Por cierto Me he cruzado Ya como Dos o tres veces Con alguien Repitiendo Guau Voy a tener Un ser Inja Inmortal Porque Le voy a hacer El teratico Eléctrico Y le voy a poner El globo Helio Hay gente Que creo que Le está diciendo En serio En plan de Cortos así En plan de Podría estar Muy roto Corrígeme Si me equivoco La super Guardia No te evitaba Los ataques Solo te evitaba El daño Solo puede Solo puede ser dañado Por ataques Super eficaces Voy a comprobarlo Si pero Team Builder Igualmente Sigue teniendo Su estabilidad Pero La estrategia Tiene El guard Vale Este pokemon Solo puede ser dañado Por ataques Super efectivos Y daño Indirecto Vale Pero La cosa es saber Si el ataque En caso de no ser Super efectivo No impacta O impacta Por un Impacta Por un Daño Se inventaría El globo Con un ataque Y luego Y eso A un Y aún así Sigue pudiéndose Le notar Exacto O efectos de estado O mi Favorito Llenadoras Cambia Nada mejor Que chuparle la vida A un Serinja A ver Chuparle la polla A mi novia Pero Bueno Pues Muchas gracias Por este combate Ahora por tu culpa Tengo que pegarle A Krika Bueno Si me hubieras dejado Ganar No pasa Joder Si hasta Te he dado Turnos extra Ya pero cuando Ya me habías ganado Básicamente En realidad En realidad hago un poco Lo que me apetece En el momento En el combate Es que tuve muy buena suerte Con los Pokémon Que me salieron Si me hubieses hecho caso Con el orden de captura Ya pero no sabía Que solo una de las zonas De la cueva Aparecía O sea Decía esto de que Ambas cuentan Como zonas distintas O sea que Givor está asegurado Y es como Ah que bien Y es como Ya no pero Givor está asegurado Si entras primero en esta Y luego en la otra Si te sirve de Acababan de matar A dos Pokémon a mí Con críticos Y luego Acababan de un crítico Con lo cual En este capítulo Estamos muy contentos Va a ser divertido Verme tu serie Va a ser Va a ser bastante Triste Pero bueno Pues si vuelves A hacerte un newslog Recuerda Recuerda Guardar de rutas Que tengan Pokémon Muy interesantes Yo hice eso Durante parte de la región Y así fue como Capturó en Chansey Hola Lo gracioso Yo en general Tampoco Tampoco medí tanto A los Pokémon Que iba Al final Igualmente Me quedó un buen equipo Pero no Sí Sí Todo el equipo Está bien En plan de Azumarill Es un Pokémon Muy temible No tan temible Como Garchon Yo el segundo Compate Sabía que lo había perdido En cuanto murió Aika Era la única Era la única Que podía hacer algo Contra Garchon No puede hacer algo Contra Garchon No puede ganar el combate Una pena Una pena Que Aika Muriese Eso no cuenta Como que ganó Porque Aika Perdió Ya Aika Pero no has derrotado Aika Se muere Pero no tenía Que derrotar Aika Se muere Tenía que derrotar Aika Se duerme Y Aika Se duerme Ha sido derrotada O no Espera La has derrotada En el metódomo La ha derrotado Con increíble estrategia Me irás a decir Que el tema De convertir A una de tus niños En tipo planta Y luego hacerle Una patada No fue una Esa Convertirle Convertirle En Convertirle En esprigadito Y luego Patearle Las bolas Eso es Una cosa Que no me esperaba Verdad Yo creo Que me merezco La victoria Hasta lo cual Un movimiento Alucinante Mira Si no encuentro Esto te voy a decir Si no encuentro Un juego Que me interese Como premio Te aseguro Que le digo A Icarus Que no Que no dé premio O que te regale El Vampire Survivor En plan de Mi regalo Si no encuentro Un juego Que me interese Le digo Que te regale El Vampire Survivor Que está barato Venga Está como Por 6 euros Si tiene Más de 20 personajes Creo Bien No tengo idea De que va Pero Básicamente Te mueves Tu personaje Ataca solo Es uno de esos Pagos Si A ver No 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 es un líder Es en plan De Tu te mueves De verdad Esquivando enemigos Bueno Algo Si Todo el mundo Saben que Castlevania Es una referencia A Jojo No de hecho Hacen referencias Muy obvias A Jojo Es en plan De yo solo me acuerdo Una Y es el El tipo este Que para el tiempo Que no me acuerdo Nunca el nombre De Dawn of Sorrow Para el tiempo Y te tira cuchillos Y cuando termina Dices Tokio Otomare Recuerdo que En un mismo episodio De Leaptec Hacían referencia A Castlevania Y a Jojo Aunque la de Jojo Era más su título De Castlevania Era el tema central Del equipo Lo de Jojo Era solo que Había un tema De que Petrificaban a la gente Y Miko decía Un cierto ataque Un momento de ataque De pánico Decía De pillar Buenas posturas Para que cuando Inevitablemente Los petrifiquen Al menos que De una Buena estatua Y entra Fostes de castidad Y a un par De Jojo Mola Es que Yo es que Cuando me vi Lo que había En Netflix De Glitch Text Todavía no me había visto Jojos Creo Recuerdo que Hacía la de Jojo Que al menos Pero me quiere sonar Que alguna otra Era Jojo Que igual Todas lo eran Porque No puedo hacer Una Jojo Referencia Pero Como mínimo Sé que hacía Una de Jojo Esto nos Confirma Que Miko Es gay Porque le gusta Jojos Así es No sé por qué Porque Es como algo Que Algo que Creo que No habían dicho Nunca en el LoL Esas gilipollas Y un mismo día Me pasó Tres veces Pero Que decían Cuando estábamos Terminando la Partida Estábamos ganando Pusieron End Is gay Y las tres veces Yo respondí I like Jojo Mientras tiraba El nex Mola Ah si Se me olvidaba Quise comentar Una cosa Cuando Cuando Mimiu Hizo Hizo Ataque Ala Y es que Ninguno De sus Ataques Ha igualado La potencia De mi puto Ladyba Del Pokémon X De Tempestad Oscura Ninguno Para ser justos El ataque más débil De Ladyba Era su ataque Oscuro Que tenía como 40 de potencia Por cierto Puedo aprovechar ¿Tienes pensado Jugar Pokémon Colosseum? Algún día A lo mejor Es un juego Que me gusta Es que si te interesa Tengo todavía La ISO Del juego Si lo tengo Lo puedo Lo puedo jugar Con la capturadora En la Gamecube Oh Mola Decía Pokémon Colosseum ¿Me lo prestaron o no? Lo tengo No recuerdo Creo que de la Gamecube No me pasa Donde me he puesto Porque si que ha habido Algunos Que Que pensé Jugar con la Capturadora Y me lo prestaron Creo que es lo que me pasó Con La ISO ¿Y el X de Tempestad Oscura? ¿Tienes el X de Tempestad Oscura? No Ese no Pues si juegas Colosseum Y te gusta Y haces una Y quieres jugar Tempestad Oscura Te lo puedo pasar Que sea el Pokémon X de ¿Cómo está? Sí El Pokémon X de Es mejor que el Pokémon LOL Las cosas como son Sí Yo el Pokémon LOL Deje a medias el tutorial Casi juego el tutorial Pero dio pereza Y luego no lo volteo Yo me terminé el tutorial Y probé a todos los Pokémon Y dije Muy bien Desinstalar Perfecto Todo lo que necesitaba Era eso A ver Jugué uno o dos partidas En realidad Creo Bien Por cierto El por cierto Que iba a decir yo antes Es que Tenía En Pokémon GO Una Kiara 2 Perfecta Llamada Obviamente Como entenderás Tengo que cambiarle el nombre Después de haberme ganado Pon ahí Pon ahí que se vive Le había puesto Aycan Pero Aycan Ahora Ahora ya está muerta La pobre La prensaría Pero Es un poquito grande Lo que me va a cortar La puta vida Subir un Hostia Subir un Yara 2 Es complicado Porque recuerdo Que evolucionaron Magikarp Pero eran como 400 caramelos Si Sabes lo más gracioso Que en el En el evento actual Del juego Han metido Varias cosas Igual que No sé si sabes Que en los días De la comunidad Siempre hay rollo Y si evolucionas Al Pokémon Durante el día De la comunidad Aprende Cierto movimiento Especial Uy Mola Si por ejemplo El último día De la comunidad Estemer Puedes decir Stagun De Galar Y Ah Por eso había Obstagun Por eso había Un vídeo De Obstagun En mi feed De Twitter Si Si evolucionabas Obstagun Durante el evento O hasta 6 horas Después Aprendí a Obstucción Y en el evento Actual del juego Porque han metido Una salvación Así medio grandecita Hay varios Pokémon Que tienen Que tienen este rollo Y uno de ellos Es que Kiara 2 Aprende a Aquacola Si Lo evolucionas Durante este evento Y me parece Que yo evolucioné Hasta el 1 A Aika Tengo Aquacola Habrías tenido Aquacola Habrías tenido Aquacola Pero el evento Empezaba Hoy o ayer Y justo había Evolucionado A principios de la semana Aika O sea que perfecto He abierto Polgore Te voy a echar la bronca ¿Qué pasa? He agarrado el móvil Para mirar tu directo Y estoy viendo Que tienes la pantalla En grande Dime que no la has Tenido así Durante el combate ¿Qué entendemos? Por la pantalla En grande Que se Que si yo me hubiese Metido a espiarte Los movimientos Podría haberlos visto Ah sí Pero Polgore Gran parte Gran parte De este torneo Se basa en la confianza ¿Sabes? Porque yo también Podría haberme metido En Ya A ver En tu directo De haber visto Todo tu equipo No si de hecho Creo que He dicho Que te abre sol Si capaz De haberte soltado En directo Alguno de Alguno de mis Pokémon En plan de Creo que sí Que me habías dicho Algún Pokémon Que tenías Pero Tampoco podías saber Que había llegado Vivo al final A Icarus Directamente Le dije Que tenía Un Togex En plan de Se lo dije Desde que tenía El huevo Yo tengo Un Togex Pero No me apeteció A ver No me apeteció Ponerle cosas Antes de la liga Y después de la liga No tuve tiempo Para seguir así Lo comenté En el server Que fue la de A ver si este fin de semana Me pongo Y el fin de semana No volví a tocar El ordenador Hasta Fin Ya no el fin de semana El turno Como lo de Mañana salgo a correr No Pero en este caso Más que Irlo dejando No es que no me pusiera En Pokémon A hacer cosas Es que No tuve oportunidad De usar el ordenador Más Desde que terminé El bloque Hasta esto Eso es bastante F Yo tengo la fortuna De tener un portátil Propio Yo es que eso No El equipo Está tal cual Tal cual Acabamos la liga No les pude poner Mejor en movimiento Ni nada O sea que has tenido Un hándicap Aún mayor Que el mío Un poco Que como digo Creo que el mayor Hándicap Era ser yo Porque he tomado Es que era en París A ver Te estás enfrentando Contra alguien Que ha podido Llegar a tener Vida esfera Si Tú has hecho hasta cosas De la La torre Batalla De esta generación Sea como sea Si De ahí he sacado Dos objetos De los que estoy usando Yo tenía a Antonio Con una gafata Ah y dos MT's Y dos MT's Guay Yo recuerdo que había Algunas que me interesaban Pero decían Mierda Estas Estas puntitas de combate Espera No Llegué a poner Llegué a comprar Llegué a comprar Terremoto allí No lo sé Sé que Garchomp Lo tiene Pero a lo mejor Esa fue la MT Que encontré en la cueva Podría ser Sé que pensé En ponerle Terremoto a Tifón O sea Tifón es el mote Más épico Que he podido poner Para este Para este bloque Porque es el Olimpo Así que Tifón Yo tenía un Tifón Y Hace mucho que me Hace mucho que me vi Tu serie de SoulSilver ¿Quién coño era Tifón? Type Lotion Que precisamente El nombre viene en parte Por el titán Yo también Yo Yo tuve un Type Lotion En el Colosseum Le llamé Mapo Mucho mejor nombre La verdad ¿Cómo? Que mucho mejor nombre Es un anagrama De Bomba Tienes Es literalmente El único Pokémon Que he utilizado Con un movimiento De cambio de clima Ah no Espera Cuando En mi primera partida De Pokémon Le metí Le metí Le metí granizo A una Bomba A un Snowbird Que ya tenía granizo Yo la verdad Es que nunca Hace disfrutado Mierda Ningún equipo En general Iba a hacer Alguna serie Pero No 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 tenía nada Mejor que esto Bueno En el de Jandar También tenía Un Type Lotion Se llamaba Handling Aunque Estoy incapaz De pronunciarlo De forma natural Y que no sea Simplemente Calan La N De medio De hecho Durante bastante tiempo Pensaba que se llamaba Calan La serie Me acabo de dar cuenta De que te puedo hacer Participar en mi Vesto de Pokémon X De Tempestad Oscura De forma un poco Puchet ¿Te interesa ponerle Al moto A alguno de estos Pokémon? Tengo un Tediursa Un Ladyba Un Puchena Un Gulping Un Fundur Un Esfil Un Baltoi Y un Seedot El Seedot Lo más probable Es que no lo use Porque un Seedot Especial Me da asco Pues Llama Roca Al Seedot Sino no lo va a evolucionar Y se va a quedar Con la Seedot ¿Llamar Roca a quién? A Seedot Roca Como digo Sobre todo Si no va a evolucionar Y se va a quedar Con la Seedot Llamar Roca Ha Sido Es que Es una referencia A mi Propaganda Comunista Favorita Vale Pues como Roca Se va a quedar Si por la razón Que sea Lo acabo evolucionando Te aviso Para que le puedas Cambiar el nombre Vale También estoy esperando A las tres personas En el chat O tú Haya pillado la razón Yo no Yo no pillo nunca Casi nada Lo siento Es bastante Rebustado Está Ligeramente Más fácil Al decirte Una referencia A A una escena De mi propaganda Comunista Favorita Pero Incluso eso Sigue sin decir Demasiado Es que tampoco sé Cual es tu Propaganda Comunista Favorita Claro Tengo Tengo puestos Dos Motes De momento En el En el X De tempestad Oscura A mi Originalmente Ibi Que le iba a llamar Yagami Eso da una pista Bastante fuerte De que De aquí lo he Evolucionado ¿Verdad? Vapore Correcto Porque me quería Follar a Light Ah En mi defensa Vi el anime Con unos 12 O 13 años Y también Me quería Follar a L Eso es más rato Y puede que Y puede que Me Que me gustase Bastante Ryu Bueno Solo que me gustase Sigue en presente No pero Es un hombre Y su nombre Completo es Dark Yagami Intenta negar Que es el nombre Más épico Posible Para Para un Para un Hombre ¿Verdad? El otro Mote es el De Marip Le he llamado Amphara Sol He perdió Totalmente Tu sonido Que digo que Yo llame Ania A mi Amphara De Sol La referencia Tampoco la entenderá Nadie Me quiere sonar Un huevo Voy a ver Si es Probablemente ¿Quién ¿Quién coño era Ania? Me suena mucho Y no es de esta Te juro que Me suena mucho Pero no sé Quién coño es Oh Dios mío No te vas a creer Lo que he encontrado Una mezcla Entre Ania Y un mono NFT Espera un segundo Que lo voy a Robar Para Que lo voy a Que lo voy a Fungear Para enseñártelo Pero no es Fulgore Tienes que Aceptarlo Son Fungibles De hecho Me encanta Porque hay gente Que literalmente Ha impreso Sus Sus NFTs En plan De Puedo decorar Mi casa Con mis NFTs En plan De Los acabas De hacer Literalmente Un 200% Más Fungibles Que no hubiera Dicho Que lo Que los Que los Cryptolites Eran tontos ¿Qué estás Diendo Alejandra? Poderno De muerte Antiguo Tiene un Extraño Poder El Tío Malvado Seguro Morirá O algo así Que en la traducción Encaja un poco con la Más Hostia La verdad Es lo más grande Llegamos Llegué a meter Un número Musical En el Panfic De Sony ¿Qué leísteis? Creo que no ¿No? Si alguna vez lo haces Asegúrate Que sea una canción Que yo conozca Para Una canción que conozcas, si meto una me la invento Entonces habría que inventarse la melodía como con la de mi mejor amigo Y no seguirla como con la de Codermontantil O podrías simplemente poner tono de un poco de intentar gritar pero sin llegar a gritar En plan de y seguir y leer así como muy rápido cada verso No hago más rap Yo le llamo a Luis Manuel Miranda para que nos rapee Mire señor, tiene que rapear esto Lo has escrito a un niño de 5 años, quizás 5 años, desequilibrada ventañera Oye, oye, estoy bastante equilibrada últimamente No, pero para escribir el pacific tienes que renunciar al equilibrio No, solo tengo que emborracharme Ah, bueno ¿Por qué te crees que no tengo ni puta idea de lo que pone? ¿Esto por qué no está haciendo sentido? Al menos tengo ahí limpiándome el texto ahora Sigo grabando, no debería seguir grabando Adiós No, solo tengo ahí limpiándome el texto ahora